Pasamos a ver y a saludar en este momento. Ya lo tenemos ahí. Germán, ¿qué tal? Te saluda Julián Fernández. Estoy junto con Carla Chocano aquí en Gol Perú Noticias. Un gusto saludarte, Germán, después de tanto tiempo. Bueno, la primera pregunta va a... Porque es lo que te preguntarán, creo, desde que sales a comprar el pan, el periódico, en el supermercado. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que te harán cada cinco minutos. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Carla? Qué gusto, también, después de tiempo. Sí, tienes razón. Que salgo, a donde voy, es la pregunta del millón. Y les enseño lo que escriben, ¿no? Yo lo he dicho el otro día, justamente en un programa ahí. Dije, esto, malo no clasificar. Pero, ¿no será que es bueno para saber todo lo malo que había atrás de la selección, todos los problemas que han habido para el partido, recién te enteras, de la cantidad de gente que viaja, de la cantidad de gente metida en el hotel, justamente todo lo que peleaba Ricardo. Acuérdate, ese mensaje que dio Ricardo, acá no ayuda a nadie, no apoya el gobierno, no apoya la federación, no hay menores, los campeonatos son horribles, eliminan a los equipos peruanos, no hay de dónde sacar jugadores. Entonces, estaba, creo, diciendo lo que iba a pasar. Yo creo que Ricardo ya estaba diciendo, cuidado, que esto es puro engaño. Y yo estoy de acuerdo con él. De lo que estoy viendo, estoy de acuerdo. Y algo que ustedes tocaron antes, que es importante, es la idea de todos los jugadores. Ustedes han hablado de las tres defensas, pero no han hablado de la Padula. Tampoco va a llegar, no sé a quién vamos a tener ahí, claro. Pero te tienes que poner a pensar también, a ver, Ecuador, en la próxima aleatoria, sus jugadores con un mundial encima van a llegar con 24, 25 años. Vas a luchar con jóvenes, ya hemos experimentado. El otro día vi a Colombia, imagínate, el Liverpool, tiene dos jugadores, creo, en el Liverpool. Uruguay tiene dos o tres en Europa, de 22 años, ojo, 22, 23. O sea, estás viendo ni Argentina ni Brasil, ni Brasil. Debajo de piedra encuentras jugadores. O sea, que nada. Y Uruguay también, igual. Ahí tienen varios jugadores. Entonces estás hablando ya de cinco equipos que te vas a encontrar en la eliminatoria y ya no va a haber diez padres de nuestros cinco Aden María, sino que va a primordial el físico y el fútbol, ¿no? Y la edad. Germán, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Un placer tener la oportunidad de conversar justamente de todo lo que ocurre, ¿no? Porque, de hecho, hablando de lo que sucedió en esa eliminación de Perú, uno decía, ok, si hay un jugador o un par de jugadores que quizás no tuvieron su día, pero siempre las individualidades por ahí, hay otro que te resalta, que intenta hacer algo diferente, pero en esta ocasión fueron todos, ¿no? Algo que quizás no se veía hace mucho tiempo. Y el mismo Ricardo Gareca, por lo que podíamos percibir y también observar, estaba molesto de principio a fin. ¿Algo detectó incluso antes del partido del repechaje, Germán? Sí, claro. Yo he detectado varias cosas, ¿no? Porque ya las he vivido. Y tú lo has dicho. Lo cambia Carrillo. ¿Cuándo viste a Carrillo decirle algo a Ricardo Gareca? Nunca, ¿no? Nunca. Y lo cambió un montón de veces. Lo ha cambiado casi todos los partidos. Lo ha cambiado y Carrillo ha salido y tranquilo. Ahí se enfrenta a Carrillo. Segundo punto malo para mí. Que abandone la concentración al víncula. ¿Por qué la va a abandonar? Porque falló el penal. Tú fallas el penal, está bien. Otro jugó mal y todo. Tú no te vas de la concentración, a menos que hay algún problema ahí habido. Y la otra es todo el tema de haber visto en la televisión, en el hotel, salir un montón de gente con todas las camisetas firmadas. ¿Cuándo has visto eso para un partido contra Australia? O sea, que te estás jugando la vida y que encuentres un montón de gente dentro del hotel haciendo firmar a los jugadores, los jugadores con las esposas. Eso no va. Y eso va a aparecer ahora. Ya está apareciendo. Y eso va a hacer que mejoremos de repente el fútbol. Porque estábamos ilusionados con esto. Pero lo decía yo. Eliminamos a los tres equipos peruanos en la Copa Libertadores, con goleadas. Y el domingo hay 40.000 personas en el estadio. O sea, nos habíamos acostumbrado que nos eliminen en la Copa Libertadores porque estaba la selección para tapar todo lo malo del fútbol peruano. Viene el karma, como le digo a todo el mundo. Exacto. Por ahí regresó. Antes de seguir con los temas estructurales, te consulto para cerrar este tema de la renovación del equipo. Decías, mira las edades que están dando. Porque uno piensa que todos los físicos son iguales para 36 o 35 años. Para ti, desde tu experiencia. Porque esto no es Copa Libertadores, no es torneo local, ni Copa América. Esto es eliminatoria y un mundial lo que viene. ¿Cuántos jugadores puedes tener de 36 años, de 35? Habitualmente eres ese 11 que arranca. Para ti. ¿Cuántos puedes tener de ese edad? Para mí, puedes tener al arquero y por ahí un backcentro. Y un central de ese edad. Pero arriba, nada más. Exacto, un central. Pero arriba, nada. Arriba tienes que matar, arriba tienes que ayudar a marcar. A todo, ahí va a haber problemas. Como te decía, ojo, te vas a enfrentar a equipos que han trabajado en menores. Que han trabajado en menores. Y que van a ir al mundial. Ojo, ahí tienes cuatro. Uruguay, Ecuador, Brasil, Argentina. Y vas a tener a Colombia. Colombia tiene un montón de jóvenes por todo el mundo. Entonces ya tienes cinco. ¿Qué te queda? Nada más. Te queda Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay. Y esperemos que haga un cupo más para jugar el pechaje. Sí, pero tal vez esté ese seis y medio. Por el momento se está hablando, no es oficial. Pero también ahora el medio, no se puede cometer el error de contarlo como algo fijo. Ese medio cupo. Exacto. Tenemos la experiencia. Exacto. Claro. Exacto. Pero tú lo has dicho. Si no hacemos algo, viene un mundial sub-17. Si quieren que Ricardo Gareca se quede, dénselo a Ricardo para que lo trabaje. Claro. Eso es lo que quieren. Claro. Germán, y justamente en este proceso, en estas dos eliminatorias con Ricardo Gareca, el técnico había logrado acortar distancias entre los suplentes y los habituales titulares. Algo que costó y mucho también. Entonces, ¿cuánto nos debemos preocupar para lo que viene adelante? Porque ahora es pensar ya en el 2026 y los partidos que se vienen más adelante. ¿Con qué columna vertebral nos vamos a quedar? No, no, nadie. De repente regresamos Chumpis, César Cueto, alguien de ellos. De repente regresa a la subición porque ya no lo veo. O sea, yo te estoy diciendo, yo no veo a estos jugadores que los visten físicamente contra Astralia. Ya no lo veo. Pueden estar de repente uno. Yo no. Ahí tienes que buscar ahora. Y no hay. No hay. Porque si tú vas a los equipos profesionales, no hay. También son de la misma edad y mayores que los que están en la selección. En el fútbol peruano. Y lo puedes ver, ustedes que manejan la información, vean la U, Alianza y Cristal, las edades y las nacionalidades. Y vas a ver que estamos por ahí muertos. O sea, si no hacemos algo ahorita, no vamos a llegar a esa eliminatoria y nada. Si no vemos a la Copa Libertadores, no la vemos como algo real, que es lo que se saca. A ti todo el mundo te dice, un país que tenga unos buenos equipos en la Copa Libertadores, clasifica al Mundial. Nosotros lo hemos logrado por milagro, por Ricardo Gareca, lo que tú dices, que pudo funcionar. Se le fue Guerrero, se le fue Farfán. Intentó por ahí traer a la Padula, que fue en segunda en Italia. López lo sacó, no sé de dónde, de la manga. Y así. El Cález, tú lo veías a Cález en la selección. Nunca. Nunca. Aparece Cález cuando tiene 30 años en una selección. ¿Cuándo? Tuve, sé que hasta la historia eliminatoria de Perú, nunca. Todos aparecían a los 18 años, 20 años en una selección. Ahora han aparecido Zambrano, igual. Tuvo que hacer milagros para que Zambrano regrese a la selección y esté tranquilo. O sea, todo es, a ver qué hago, jalo de aquí, a ver, ojalá que este no haga eso. Eso no es normal para un entrenador. Germán, decías, bueno, este resultado te permite ver cosas. Nos permite ver, bueno, lo que fue la concentración, un charter numeroso, tal vez una preparación que se excedieron en gastos y que luego en los momentos del partido se vio que faltó algo desde la logística. Y tal vez, bueno, también se puede aprovechar para que sea un momento de reestructurar, casi de refundar por parte de la federación, de elecciones, de encontrar un sistema que se puedan acomodar en la federación. ¿Tú cómo lo ves eso? Sí, claro, no, no, tiene que ser, ¿no? Y yo siempre defendía antes la federación y estaba en contra de la asociación. Ahora tú vas a defender a la asociación, que la asociación maneje el campeonato peruano, porque ya te das cuenta, le dicen a la federación, obvio, que los equipos tienen que cumplir con tener elecciones inferiores, no bolsa de minutos, o sea, eso es el engaño más grande que hay en la tierra. Que tienen que hacer esto, que tienen que hacer el campo. Sí, sí, claro, nada, seguimos en el mismo plan, quitando puntos, nadie tiene menores, siguen contratando de afuera a cualquiera, vienen entrenadores que no te van a enseñar nada, o sea, todo un caos. Vas a la Copa de Hurtado y ahí aparece toda la realidad del fútbol. ¿Han hecho algo? No, han seguido tapándose con la selección. Clasificamos, listo, no te preocupes, ya todo se tapa, bestial, bacán, las broncas entre alguna gente ahí en la federación, la reelección queda, ya ahí nomás, no te preocupes. Ahora se va a destapar todo. Y este destape puede hacer que cambiemos el fútbol peruano, ¿no? Que busquemos todos ustedes principalmente, es decir, ¿qué pasa en el fútbol peruano? ¿Por qué no hay una estructura? ¿Por qué se permite que los clubes no tengan plata, tengan administraciones? Todo eso lo tenemos que arreglar ahora. Ahora, justamente Germán, este, por así llamarlo, este golpe que se da debido a la no clasificación de Perú, ya se deja de tapar, como bien lo mencionas, este tipo de detalles, ¿no? Que antes se dejaban pasar y por agua tibia seguramente. Pero el tema del trabajo de menores, ¿no? Que había sido algo muy descuidado por el tema de la pandemia también. Bien, y vale decir que Ricardo Gareca siempre era el técnico que tomaba la batuta de hablar del tema, porque las autoridades de la federación, los últimos en pronunciarse o a veces no se pronunciaban también, Germán. Bien. Ya haremos contacto nuevamente con Germán. Leía que, bueno, estábamos abordando el tema. Ahí estamos con Germán. Ahí creo que nos están chuponiendo. Llegó el delivery. El delivery de la comida, Germán. Claro, que sí. No, lo que tú dices, Carlos, es cierto, ¿no? O sea, tú dices por la pandemia. No, antes de la pandemia tampoco. Dime un jugador, antes de la pandemia, que haya parecido para la selección peruana de 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta 23. No hay ninguno. Ya te cuentas. Venimos desde la eliminatoria pasada con la misma gente. Así que no ha aparecido ningún jugador nuevo. Así que no ha sido la pandemia tampoco. Exacto. Y cuando referías puntualmente a esta organización de torneos, nos hemos dado con equipos que subsisten porque no se les permite tener este ingreso de televisión. Tampoco pudieron tener por otros canales ingresos. No vemos los partidos de los equipos. No vemos los partidos de segundo. No podemos ver los partidos de R0, Germán. Y se dio que equipos que comenzaron a entrenar en diciembre el año pasado, y el torneo se fue postergando. Y van a terminar ahora la apertura. Y comenzaron en diciembre a entrenar, Germán. Claro. Y tú lo ves también en la segunda. La segunda antes era en del Toro Lima, en estadios de acá. Claro. Y ya está. ¿Por qué no mantiene? Si era un éxito esa segunda. Salían de segunda, Muni subió de segunda. Equipos que sacaron un montón de jugadores. San Agustín, todos sacaron un montón de jugadores. Ahora que tienen que ir a provincias y quitaste la forma. Bien, ya retomaremos. Vamos a retornar. Sí, hablando del momento de la Liga 2. Alguien nos está... Hay que terminar rápido antes de que nos corten los que ya sabemos. Dale. Que el gobierno tampoco que lo toquen. Como te digo, la segunda es un desastre. La Copa Perú es un desastre. No hay una organización que te diga. Los equipos de provincia, pongamos, dicen, tienes que tener menores. Ah, ya, bestial. Oye, préstame un equipo de Lima y yo lo pongo, lo escribo como mis menores. Es así. O sea, todo es, todo es chicha. Y seguimos con chicha. Entonces, ya. Entonces, ya es esto. Va a terminar. Ojalá la asociación. Ojalá la asociación. Ojalá el señor Romero a que convoque y diga, tenemos que arreglar eso. Señor Ricardo Gareca, venga usted acá. Dígame usted cómo hace Argentina, cómo hace Ecuador. Yo fui a jugar Ecuador. Ecuador, que me disculpen ellos. Era un desastre, pagaban vivir, pero era un desastre en esa época. Ahora miren lo que es Ecuador. Lo que es Ecuador. Trajeron a un entrenador y un volavo, lo contrataron y se encargaron de divisiones inferiores. Ecuador. Nosotros éramos los que le enseñamos a jugar a Ecuador, a Colombia, a Uruguay, a todo. Nosotros éramos los maestros. Pregúntale todo, ¿dónde jugó César Cueto? ¿Dónde jugaron todos? Ecuador, Colombia. Entonces, ya pues, nunca el alumno supera al maestro. Claro. Ahora Germán, justamente también consultarte cuál es tu opinión respecto a la situación hoy en la Federación Peruana de Fútbol, la legitimidad. Tanto se hablaba del tema de los estatutos. Hemos tenido en numerosas oportunidades al doctor Oscar Romero, presidente de la Asociación de Fútbol Profesional, hablándonos al respecto. Se le había enviado en su momento carta notarial también a los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol para tomar cartas en el asunto, pero no hubo nunca una respuesta. ¿Dónde queda la legitimidad? Porque, de hecho, desde la Federación Peruana de Fútbol se siguen llevando a cabo asambleas, se siguen tomando decisiones, se siguen firmando acuerdos. Y uno se pregunta, ¿esto verdaderamente tiene validez, no tiene validez, o hasta cuándo se va a seguir prolongando? Pero, Carla, si viajaron todos los que votaron por él. Viajaron en el avión Parrandero, lo hemos puesto ahora, en el mismo avión. Solo faltó Toledo ahí. O sea, viajaron todos, lo de segunda, lo de... Yo te digo lo que he leído. Van a certificarlo y espero que salgan. Bien, ya retomaremos. En el último intento... Ya, esto es raro. Ya, claro, ya. Así que ya me parece raro. La verdad es que acá la señal es buenísima, en su lado también, me imagino. Pero, como te digo, ¿quiénes votaron por los sanos? Todos los que han viajado en el avión. Ya, pues. Entonces, ese es el problema. Por eso es que hace lo que quiere, porque la asamblea, la que manda, son todos los que están ahí, como siempre. Parece, esto es otra cosa. Y viajaron. Viajaron. Hay que ver quiénes pagaron esos pasajes. Quiénes pagaron esa estadía. Y espero que ahora el trabajo de ustedes, de fiscalizarlos, como hace la prensa, que me parece muy bien, de fiscalizar y sacar de toda la luz. Tenemos que sacar toda la luz. Toda la luz, porque esto ha sido realmente horrible por el fútbol peruano. Ha sido horrible para el fútbol peruano, ¿no? Vivir así tampoco ha sido bonito. Esperando que hace Ricardo, a ver si Guerrero se recuperaba. ¿Podemos llevar a Guerrero? Dios, decía, tan mal estamos. Ya veníamos malas, pero todo se tapaba con los triunfos. Son otros tiempos, tal vez, ahora, Germán, en un cuerpo técnico hay más integrantes, ¿no? Que los que ven videos, que se agregan nutricionistas, no sé por decir. Sabemos que son más numerosos, pero a llegar a la cantidad que hemos escuchado en el charter, no se puede justificar de ninguna manera. En tu época, ¿cuántos viajaban cuando iban a Europa? ¿Cuántos viajaban con el plantel? Para que nos des una idea. No, no, nada. No, nosotros viajábamos el cuerpo técnico y los futbolistas. No viajaban familiares, nada, nada. No, nosotros tuvimos concentrados en Argentina como en España. Sí, claro. No, nosotros en España, mira, viajó mi familia, la del loco, tiró a tope. Estaban en un hotel a dos horas y no hablábamos. Lejos siempre. No iban a visitar ni nada. Eso fue porque nosotros pagamos los pasajes para que estén ahí, terminando el Mundial. Por ahí nos juntamos. Pero de ir en el mismo hotel, de estar la gente ahí, no. Nosotros teníamos situaciones privadas. En Argentina fue peor que mejor. Entonces, no, nunca. Yo nunca vi esto. Yo te juro, cuando veía la televisión y veía a todo el mundo en el hotel, no lo podía creer. Yo decía, pobre Ricardo, ¿cómo estará sufriendo? ¿Cómo estará sufriendo? Entonces, como te digo, todo eso va a salir a la luz. Porque va a haber alguien, así como los testigos en la política, va a haber alguien que va a hablar, va a haber alguien que va a hablar, que ha estado ahí. Él va seguro que va a haber. Y hay que esperar eso y sacar las pruebas y decir, esto no puede suceder. Tengo un paso al costado. Que no lo van a dar, ya lo sabemos, igual al que en la política. Pero al menos saquemos para que la gente sí... A la gente va a relacionar más que en la política con el fútbol. Eso te asegura. Claro, ahora Germán, tú nos dices, seguramente más adelante irán saliendo más cosas respecto al entorno o selección. Y yo te consulto porque sabemos de tu cercanía con Ricardo Gareca. Vemos tantas cosas que se van viendo, se van destapando, como tú lo has mencionado. Pero en todo caso, ¿qué le ofrecemos a Ricardo Gareca? ¿Qué ofrecerle a Ricardo Gareca para augurar esa esperanza de que pueda continuar? ¿O ves que ya es inevitable? Lo que él pidió en esa conferencia de prensa, que el gobierno haga el interescolar, por decirte, haga campo, haga canchas. No hay canchas. Busca una cancha, no hay canchas. Para que los chicos puedan jugar en cualquier lado. Las divisiones inferiores verdaderas, que todo, que él esté detrás de todos los que manejan las divisiones inferiores. Para que aprendan de él lo que es manejar menores. Acá, oye, menores. ¿Y que hay quién? Oye, acá es mi pata, este está sin chamba. Ya, tráelo. Es así acá. Acá es de dos cras. Acá no hay, oye, ¿quién estudió en España? ¿Quién es máster en esto? Esto. Ya, tráelo, convócalo. No, no, no. Tú vas a ver, ya vas a ver todo lo que va a saltar. De quiénes entrenan menores en los clubes, de quiénes entrenan en todos lados. Va a saltar todo. Y eso lo tiene que dar Ricardo. Y los empresarios, que tanto habla, que perdieron un montón de plata. Cuando ganaron un montón de plata en el 2018, ¿por qué no hacen una cosa? Cinco millones de dólares para menores. Si ganaron mil quinientos millones de dólares ahora dicen que han perdido dos mil millones. Ya pues, pero si ganas algo, apuesta para que te clasifiques otra vez y sigan ganando los empresarios. Pero ganas, no apuestas. Si quieres seguir ganando, nunca. Sí, fuimos la última liga en reactivar menores, Germán. Y esto se va a ver reflejado. Claro, no, no. En Sudamericano Sur 20, que se viene, se va a ver reflejado esto. Claro, y en Copa Libertadores. Sí. Desde el 2007 no clasificamos a la segunda ronda. No te digo llegar a la final, a la segunda ronda. Salir de los grupos. Ya se ríen. Dicen, a ver, si hacen más de un punto, ya, bacán. Y creo que las apuestas es, para los equipos peruanos, si hace dos puntos, diez veces te pago. Porque, ¿verdad? Si te das cuenta, fíjate, te las tablas y terminamos en los últimos lugares. Y eso que ahora juegas contra Venezuela, nosotros en la época esa solo clasificaba uno y te tocaba Brasil, los dos equipos de Brasil, la decidencia de la UDA de Argentina. Ahora no, ahora te tocan tres equipos y te puede tocar equipos que son pasables, que son pasables. Pero no, pero como te decía, nadie habla de eso. Nadie, nadie ha escuchado decir, es una vergüenza, nada. En mi época, tú perdías en la Copa Libertadores. Y no te decía con Corián ni nada. El siguiente domingo no había nadie en el estadio. Ese era tu castigo. La gente reaccionaba. Ahora no, 40 mil personas el domingo y todos vamos a ser campeones. Hoy la selección no puede perder, ahí sí tenemos que estar a muerte. Es como que... Eso no sabía. Uno se ha ido acostumbrando a los malos resultados. ¿No crees que también eso tiene mucho que ver? Claro, pero a los malos resultados de los equipos, no de la selección. Germán, cuando... La selección estaba tapando todo. Sí. Cuando refieres, Germán, a esto de tanta gente en el hotel, en la concentración, más allá de la señal de desorden que te da, ¿no? De falta de control. También puede ser que al jugador le dé una sensación de éxito adelantada. Que lo confunda. Claro, claro. ¿No? Y yo siempre lo decía. Tú, los dos días antes del partido, hasta cuando come, estás pensando en el equipo australiano. ¿Cómo juega? Vamos a retomar. En breve. Tú estás pensando cómo juega este, cómo juega el otro. Tu cabeza tiene que estar en el partido. Eso es importantísimo. Terminas de almorzar y te vas al cuarto y te echas ahí, ahí, comienzas a conversar con tus patas, con los otros grupos. Oye, carajo. Acá no, pues. Porque acá bajas a almorzar y encuentras a un montón de gente. Fima. Toma. Todo. No quiero ir en contra de los pobres, pero tal esposa en el mismo hotel, vas a estar preocupado por tu esposa. Claro. Vas a estar preocupado. No me digas que no. Vas a estar preocupado que si tiene entrada, que si quiere una camiseta para el tío, que fue. Oye, consigue listo. Oye, por favor. Ya. Estás en ese plan. Germán, eso se prohibió en una época en la selección cuando todos los jugadores iban a pedir entrada para todos los familiares y todo. No, decían, te hagan una lista, acá está la lista, listo. Ya, bacán. Ustedes sigan descansando. Eso lo hizo Ricardo. Ricardo no permitía esto. Quien lo permitió, ya va a saltar. Germán, y justamente en todo esto que vamos viendo día a día, lo que va saltando a la vista en la palestra y lo que ha sucedido, lo que va sucediendo, ¿sientes tú que también algo se desgastó, algo se rompió en la relación de Ricardo Vareca con los jugadores? Porque tú bien dices, antes, Ricardo, ¿qué lo hubiera permitido, no? ¿Sientes tú? Sí, claro, algo se rompió, sí, lo decíamos en antes. En la relación de Carrillo y la relación de Advíncula, ahí hay algo más. Yo hasta no pudo, pero no sé, tengo algo de que, no sé si yo tú me estaba lesionando. Me pareció raro, no sé. Me han parecido cosas raras ahí, pero todo, ¿sabes dónde empieza? Cuando tú estás atorado, que la gente te toma fotos y te hace filmar, te vas a jugar, porque después jugar no importa, y todo, y te llaman, y estás acá, y estás allá, y esto y lo otro, te vas alterando, ¿me entiendes? Ya no tienes esa paciencia, esa tranquilidad. El mismo entrenador seguro que estaría diciendo barbaridades y media, pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Ya comienza a alterarse, ya comienzas tú a alterarse. Yo te dije, la reacción de Carrillo, nunca la he visto. Vienen dos eliminatorios. Lo han cambiado, es el que más lo cambia. Siempre el segundo tiempo lo cambia a Carrillo. Nunca reclamó, nunca, nunca reclamó. Yo lo he visto, lo he seguido, nunca reclamó. Al día siguiente, a vínculo, se va de la concentración, porque se quiere retirar de la selección, también te vas a retirar de acá a unos meses. Exacto. ¿Y qué? ¿Porque falló un penal, se va de la concentración? No, te quedas con todo el grupo, te vas con todo el grupo y te vas a Argentina. Irse con sus maletas en la madrugada, ¿quién nos dejó salir? Por eso te digo. Eso, a mí esos dos temas me hicieron acordar el 82. Pero, ¿qué puntos en común ves con esta situación del 82, por ejemplo, Germán? Situaciones similares como cuáles. Claro, que ha habido problemas. Eso de reclamar el que salió, eso nos pasó en el 82, nuestra Polonia, hubo reclamos, porque cambiaron a alguien, no reclamo, y al día siguiente, varios se fueron de la concentración, pero se fueron por un reclamo de lo que había pasado antes del partido del 82. O sea, había un reclamo, por eso te digo. Entonces, tú lo vuelves a vivir y dices, ay, Dios mío, acá ha pasado algo, acá ha pasado algo. Sobre el fastidio que habrá pasado en el hotel con tanta gente, alguien se habrá molestado, de por qué vienen estos, por qué el otro, y depende del otro, ha dicho, oye, pero traen a tal, y yo también hubiera podido traer. Entonces, vienen las molestias que no habían existido, porque los jugadores estaban todos juntos, concentrados, con Ricardo de jefe. Acá, de repente, Ricardo ha tenido que estar buscando a los jugadores. Y todo eso es un malestar común, se hace común, es como un virus. Tú estás todos juntos, tú tienes un virus, vas a contagiar a los demás. Germán, la última consulta de mi parte. De tu parte, el deseo de que Ricardo Gareca continúe en mando de la selección, ¿cómo lo ves? ¿O crees que ya llegó a un punto en el que es, digamos, que improbable que pueda continuar después de todos estos problemas que estamos hablando? Él lo dijo, él dijo, los peruanos son espectaculares, los peruanos tienen la mente fuerte, y lo alabó a Perú, lo alabó. Pero dijo, pero faltan esas cosas, es lo que te decía antes, ¿no? Él ya hizo bastante. Yo no sé cómo no le ha dado algo a Ricardo, porque la verdad que cada partido era un sufrimiento terrible. Él ha hecho bastante. ¿Por qué? Porque quiere el país, porque lo quiere al Perú. Entonces, yo creo que él lo único que espera, no de la selección, te digo que no creo, porque yo algo percibo ahí, sino de la asociación, depende, ¿no? De repente de la asociación. Y ahora, sí, la última, Germán, desde... Tomaron la rienda, la asociación y conversar con él y darle todas las facilidades para que pueda manejar menores. Ok. Voy a decir, voy a manejar menores, todo lo que piden, ¿no? Que se hagan canchas, así. Hablaron de un sitio para la selección, que lo inauguraron y hasta ahora no. No hay nada, se quedó en eso. Entonces, todas esas cosas, que él pueda tener menores, que pueda tener todo eso, y creo que se va a quedar. Y otra, para cerrar, y te agradezco. Esto es tu intuición, percepción, porque yo creo que Areca va de la mano de Olitas, ¿no? Entonces, ¿también crees que va a continuar en ese cargo de la gerencia? Bueno, Juan Carlos tiene ahí un problema. Juan Carlos quiso ser presidente de la federación, ¿no? Hicieron algunas jugadas para que no llegue. Entonces, el otro ve al enemigo ahí. Y no me extraña que haya habido problemas. Ahí, ¿no? Y ese ha sido, para mí, otro problema que ha habido ahí. Otra división que ha habido ahí. Entonces, todo eso... Ya. Bien. Ahora sí, Germán, te agradecemos el tiempo con nosotros y las declaraciones que has tenido. Gracias, Germán. Muchas gracias. No, Julián, a ti, a Carlos, felicitarlo siempre por el programa y seguiremos hablando de este tema para hacer algo por el fútbol peruano. Gracias a usted. Muchas gracias. Allí teníamos a Germán Leguía, que habló de todos los temas y, de hecho, se atrevió él mismo, como testigo y partícipe, a trazar comparaciones con la situación del 82. Qué difícil. Sí. Complejo. Bueno, él habla desde el conocimiento que tiene y también presentó...